Rasgos físicos, el barbo de Sumatra tiene el cuerpo con forma de rombo, alto en el centro y aplanado lateralmente. Es de color marrón amarillento con reflejos plateados y cobrizos. Tiene cuatro bandas verticales de color negro que atraviesan su cuerpo, empezando en la cabeza hasta llegar a la aleta caudal. La aleta dorsal es negra, con un borde rojo. Las aletas ventrales y caudal son rojizas. Es un pez de pequeño tamaño que alcanza los 7 cm cuando es adulto. La hembra es más grande que el macho, tiene el abdomen más abombado y menos colorido, ya que sus aletas impares son transparentes en lugar de anaranjadas. Comportamiento, es un pez muy vivaz, gregario y jerárquico, pacífico con los de su misma especie, pero agresivo con el resto, llegando a morder las aletas de sus compañeros de acuario. Por esta razón no es nada aconsejable que conviva con especias de aletas largas como el beta o el escalar. Alimentación, este barbo es omnívoro por lo que prefiere presas vivas, pero su voracidad le empuja a aceptar cualquier tipo de alimento. Se adapta bien a la comida en escamas pero es muy importante alternarla con otros alimentos preparados. Acuario, TH, 6 a 7,5, temperatura, 24 grados a 28 grados centígrados. Se crían grupos de 7 a 20 individuos. Necesita un acuario espacioso para poder nadar libremente. En caso de tener plantas hay que tener en cuenta que suelen arrancarlas de fondo y comerse aquellas de hoja más ancha. Lo más recomendable, por lo tanto, es que sean plantas resistentes y de hojas estrechas. Lo mejor para estos peces es un fondo de arena fina. El agua debe mantenerse en una temperatura de 24 grados a 28 grados, con un pH neutro ligeramente ácido y una dureza de unos décimo de GH. La iluminación no debe ser demasiado intensa. Reproducción de los barbos.Es un pez que se reproduce con facilidad en acuario comunitario y que no tiene problemas con los demás integrantes del mismo. Cuando comiencen a ver a sus barbos corretear por todo el tanque persiguiendo los machos a las hembras, empiezan a pensar que tal vez sus barbos están en pleno cortejo barra puesta. Las relaciones se desarrollan con la técnica de Akito y Pío, Akite mato y el desobe se realiza a una gran velocidad, lo cual dificulta su apreciación. A esto debo añadir que los progenitores intentan comerse los huevos en cuanto caen, por lo que es aún más complicado verlos. En las carreras previas los machos muestran sus colores más vivos y extienden sus aletas para dejar ver a las hembras que están disponibles para la puesta. Si hay varios machos pugnando por la hembra el grupo se verá inmerso en una carrera en la que los machos seducirán a la hembra mordisqueando su zona anal y colocándose a sus costados mostrando sus mejores galas. Cuando uno de los machos consigue quedarse a soles con la hembra los dos se unen durante unas décimas de segundo. Este encuentro se suele dar cerca de una planta. Como resultado obtenemos unos huevos que son muy pequeños, con un color blanquecino transparente y suelen quedarse pegados un instante al macho, que de un coletazo provoca su desprendimiento.En la primera puesta se aprecia mejor el momento de la fricción entre macho y hembra. La hembra es la primera a envolverse buscando los huevos para comérselos. Compatibilidad, es un pez que suele morder las aletas y un poco territorial con los que no son de su especie. Sin embargo tiene una reducida gama de compatibilidad como lo es la corredora que es un pez de fondo, también un ramírez y, peces de fondo o de su misma especie iría genial. Recuerda no poner peces agresivos, grandes o de aletas largas ya que uno de los dos terminará muriendo o atacándose el uno al otro por eso no es recomendable hacer mezclas de ese tipo. Barbos para acuario, el tamaño del barbo común no le hace un ejemplar ideal para acuario, salvo que sea de grandes dimensiones o en todo caso para su cría en estanque. Sin embargo, la familia de los barbos es muy grande, estos son algunos ejemplares de barbo que son fáciles de encontrar para cuidar en acuario, barbo tigre, barbo cereza, barbo payaso, barbo rayado, barbo oruga, barbo gitano, barbo odessa, barbo comizo, barbo pentazona, cualquiera de estos tipos de barbos serán ideales para tenerlos en tu casa, ya que tienen las condiciones especiales para ello, tienen el tamaño adecuado, son fáciles de alimentar y pueden adaptarse muy bien al hábitat y a los otros peces que coloques en el acuario, distribución y hábitat, en la naturaleza, los barbos habitan las zonas medias de los ríos, donde la corriente no es muy fuerte, aunque en época de freza pueden acudir a zonas con corrientes mucho más fuertes. Prefieren zonas con fondos con grado arena gruesa. No es muy habitual encontrarlos en lagos o en aguas sin corriente. Condiciones del acuario, los barbos requieren de un acuario de buen tamaño, con sustratos de color oscuro y grado arena gruesa, que puede estar mezclada con turba, ya que les gusta escarbar en el fondo. El agua debe estar muy bien filtrada, ocasionalmente con mucha vegetación que va a favorecer la presencia de oxígeno y favorecerá a la cría del barbo dentro del acuario, ya que las plantas son el lugar ideal para sus puestas. Otro detalle importante es la longitud que debe tener el acuario, y debe ser de unos 40 cms a 50 cms como mínimo, ya que tienden a necesitar mucho espacio y más si se trata de varios individuos, con un mínimo de 80 litros en adelante. Algunas variedades, como el barbo rayado, barbus fasciatus, necesitan al menos 200 litros y si hablamos del barbo común, lo ideal es que esté en un estanque y no en una acuamorfología. El barbo común tiene unas características barbas o barbillas en la mandíbula superior bastante visibles. En otras especies para acuario son mucho más pequeñas, y a veces pasan casi desapercibidas. Como estamos hablando de un género muy amplio, podemos encontrar barbos con unas variedades morfológicas muy amplias. Algunas de las características morfológicas más importantes de los barbos son, tienen cuerpos casi cilíndricos, aunque es cierto que nos podemos encontrar algunas especies aplanadas lateralmente, como el barbo tigre. Sus aletas dorsales suelen ser altas y cortas la aleta anal es más bien pequeña, aunque en las hembras resulta algo más larga. Este derecho morfológico, puede tener relación con la forma en la que el pez realiza la puesta. El hocico del pez tiene forma cónica, con una boca protractil y en posición inferior. Su tamaño varía mucho dependiendo de la edad del ejemplar, pudiendo llegar a medir hasta 1 metro en el barbo común, pero tenemos ejemplares de acuario muy populares que no sobrepasan los 5 o 7 centímetros. Dentro del género barbus, tenemos especies de todos los colores, algunos con coloraciones múltiples, bandas verticales, etc. Lo que si es común a todos los barbos es que son peces con escamas muy brillantes, sin importar cual sea su color, todos poseen un río singular. La coloración puede variar según su hábitat en el que se están desarrollando y su madurez, se me olvidaba xdddddddddddddddddd que es sumamente voraz, acepta casi todo lo que le podamos ofrecer, en especial el alimento vivo, como tubifex, daphneas, artemia adulta, larvas de mosquito, etc. Devorará de inmediato el alimento balanceado en escamas. También tomará de buen agrado trocitos de carne y de lombrices. Tiene además, especial predilección por los vegetales. Al ser un gran comedor de plantas de hojas blandas como la higrofila, éstas desaparecerán rápidamente, con la complicación de tener que reponerlas, por lo que se aconseja utilizar algún tipo de plantas de hojas duras y que no sean de su agrado, como las anubias y el lecho de yada, y a su vez suministrarle algún tipo de suplemento vegetal en hojuelas. Curiosidades Pez barbo, es de origen asiático, no alcanzan los 7 centímetros de longitud, es omnívoro, son muy glotones, el barbo es un pez muy fuerte y a menudo excava grandes cantidades de grava cuando se alimenta. El barbo tienen dientes farígeos fuertes, dientes de la garganta, que utilizan para aplastar mejillones, conchas de caracol y cangrejos de río. Se reproduce a principios de la primavera, y los huevos se vierten en las malezas que crecen en las zonas poco profundas de grava. Los huevos amarillentos y traslúcidos se eclosionan en 12-14 días. Los peces recién eclosionados se llaman fris y se esconden en las piedras y la maleza, alimentándose inicialmente de pequeños insectos y algas. Pulto el barbo no se libra de tener muchos depredadores, aunque son presas difíciles tienen varios depredadores naturales que los hace vulnerables. Carpas más grandes, aves como la garfa o aguiluchos también los cazan y sobre todo, su principal depredador, el ser humano, que los pesca como recreación. A pesar de su gran tamaño, el barbo es una especie de crecimiento lento, que a menudo tarda 5 años en alcanzar su tamaño adulto. Los especímenes de barbo de 10 libras o más probablemente tengan 20 años de edad. Aunque no conocemos la longevidad máxima de los barbos, hay quien cree que pueden vivir al menos 30 años. Pero el promedio se registra entre 3 y 7 años de vida útil en libertad. Naturalmente solo se encuentra en los ríos del este de Inglaterra, a los que entró durante la última era glacial. En ese momento, los ríos del este de Inglaterra desembocaban directamente en el río Rhin, por lo que estaban conectados con la Europa continental. El barbo ha sido almacenado en un gran número de ríos en los últimos 50 años. Muy común en toda Europa, donde también se pueden encontrar varias especies relacionadas. Según la lista roja de la YUM lo cataloga como preocupación menor, lc. No tienen problemas en el hábitat natural y en cautividad los crían para caza. YUM, YUM. YUM, YUM. Gracias por ver el video.